¡Vamos! ¡Musical! ¡Vamos! ¡Musical! ¡Musical! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No! ¡Vamos! 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 Calco, calco, arriba, 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 arriba. Tenga miedo. ¡Chop! Que trago este ritmo más que empiece a bailar. Que trago este ritmo más que empiece a sonar. Que trago este ritmo más que empiece a cantar. Que trago este ritmo y se va a calentar porque te llevas. Oírme a bailar con la caliente. Oírme a gozar con ese ambiente. Estrella rural, maravillante. Contigo me voy a bailar. 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 ¡Muchas gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos!